Todo el amor que sentí por vos Ya se ha alejado como una flor que se marchitó Y solo se ha quedado, eso ya pasó, se han ido de aquí Momentos dorados, solo me encuentro con mi soledad Y mi corazón gritando Sálvame Que no quiero estar así Quiero poder verte Y volver a ser feliz Sálvame Que no quiero estar así Quiero poder verte Y volver a ser feliz Todo está dicho en mi corazón Que hoy está quebrado Fue por el amor que se fue de aquí Y solo me ha dejado Sé que pasará, pronto pasará Y estaré a salvo Y no sentiré esta soledad Que me está matando Sálvame Que no quiero estar así Quiero poder verte Y volver a ser feliz Sálvame 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 Que no quiero estar así Quiero poder verte Y volver a ser feliz Sálvame 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 ¡Gracias!